Supermercados en la ciudad como el autoservicio El Melón se preparan para los días de cuarentena y ofrecen a todos sus clientes y ocañeros medidas para poder adquirir los productos. Una de estas es la del servicio a domicilio que se estará ofreciendo a la comunidad desde el día de hoy. Estamos trabajando un horario de 7 de la mañana a 8 de la noche, pues no, domicilios y pues dejamos entrar la gente, pero pues obviamente con su respectivo tapabocas porque todos tenemos que cuidarnos y cuidar a las demás personas. Productos de la canasta familiar se podrán conseguir en el autoservicio El Melón. Verduras, carnes, arroz, aceite, lo de los granos, prácticamente todo de aseo, entonces hasta el momento no tenemos escasez de ningún tipo. Es hora de adquirir todos los productos sin salir de casa y evitar aglomeraciones. Bueno, les hacemos la invitación, aquí tenemos la disponibilidad y pues llevándole la mejor atención a todos en su casa. Darles un mensaje que por favor se cuiden, que estén resguardados. Aquí los atendemos a domicilios. Vamos a ver si tratamos de extender un poquito el horario para poderles brindar la mejor atención.